La empresa francesa Schlumberger, la más grande en servicios petroleros del mundo, invertirá en el Ecuador 4.900 millones de dólares. El vicepresidente de la República, Jorge Glass Espinel, firmó un contrato de prestación para el Bloque 61 en Petromazonas con la compañía internacional Schlumberger. Desembolsará en los próximos días 1.000 millones de dólares para el desarrollo de nuevas inversiones a fin de mejorar la explotación del crudo nacional. Petromazonas mantendrá la titularidad sobre el Bloque 61 y continuará como operador responsable del mismo. Se está firmando un contrato de prestación de servicios integrados con financiamiento. Quiero destacar eso porque es una de las cosas más importantes que se ha alcanzado con negociaciones muy complejas que han llevado mucho tiempo, que el riesgo de esta producción petrolera y la nueva producción petrolera incrementada, en donde se incluye también ya los pilotos para recuperación mejorada, el riesgo va a ser asumido por la compañía contratista. Y esto es muy importante. Esa nueva producción petrolera, si no, si fracasan en la aplicación, en la perforación de nuevos pozos, de nuevas operaciones hidrocarburíferas dentro de este bloque, va a ser a riesgo de la compañía Schlumberger. ¡Gracias! ¡Gracias!